Hola a todos, es una gran alegría estar acá hoy compartiendo esta 45ª Producción Rural de la Sociedad de Esquel. En primer lugar quiero saludar a todos los presentes, a las autoridades, a Cacho, presidente de la Rural, Leo Jones, presidente de la Federación, Gustavo Cinelli, secretario de Turismo, Matías Tasseta, ministro, diputado nacional, Juan Goya, Rodolfo Roeta, secretario Bosque, Luis María, de Lotería, al equipo que me acompaña del Ministerio. Hoy, principalmente saludar y felicitar a todos los productores que hoy están presentes aquí en esta rural, felicitar al gran campeón de cabaña San Marón y de cabaña Don Frioto, un fuerte aplauso para ellos y para todos los productores que hacen posible que hoy estemos acá trabajando y reunidos en este hermoso evento. No quiero dejar pasar la oportunidad también para felicitar a la organización de toda esta rural, la cabeza de Diego, la pena, que anda por ahí trabajando y mucho, la verdad que está hermosa la rural de Esquel. Así que un gran aplauso para Diego, para toda la comisión directiva, que han hecho realmente una fiesta, como hacía rato no lo íbamos en una rural, la verdad, está muy muy lindo lo que han preparado y lo que han armado. No me quiero olvidar tampoco de saludar al presidente de la Asociación Argentina de Angus y de saludar al vicepresidente de la Asociación Argentina de Genefort y también felicitarlos por haber sido esta la primera vez en la historia que se siona aquí en Patagonia, en Chubut, en Esquel, la comisión directiva de la Asociación Argentina de Angus. Eso nos enorgullece a todos. Ponen a la provincia, siguen poniendo a la provincia en lo más alto y es una gran satisfacción poder contar con eso en nuestra provincia, en la localidad de Esquel. Y por último, y no menos importante, por supuesto, enviarles el fraternal saludo y abrazo de nuestro gobernador Mariano Arcioni, que hoy no pudo estar presente por su agenda. En primer lugar, me quiero referir, si bien no es el tema que nos convoca de lleno en la exposición que estamos hoy, me parece que es un tema que hay que abordar, algo dijo Cacho en su discurso, respecto a algunas situaciones que se han dado en los últimos días relacionadas a algunas comunidades originarias. Nosotros estamos convencidos de que cualquier reclamo es aceptable, siempre que no vaya en contra de los derechos de otras personas. En ese sentido, estamos siempre abiertos al diálogo, siempre abiertos a la resolución de conflictos o de cualquier tipo de discusión que sea por esa vía, respetando los derechos de los demás, respetando la Constitución Nacional. Es por eso que el viernes pasado nos reunimos con la gente, con los vecinos de la comunidad de Nahualpan y empezamos a trabajar juntos en los temas que hace o que concierne la cartera que me toca conducir. Había reclamos en ese sentido, fuimos, nos sentamos y empezamos a delinear un trabajo con el compromiso de nosotros cumplir y ellos también cumplir con lo que estamos acordando. Me parece que es la forma y no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a buen puerto por esta vía. Creo que estamos comenzando un camino de diálogo que nos va a hacer muy bien a toda la sociedad. Somos todos parte de la misma sociedad, tenemos que convivir y tenemos que hacerlo de la mejor forma. La mejor forma es sentarnos poniendo la cara, resolviendo los conflictos que hay que resolver por la vía del diálogo. Otro tema que quiero tocar porque hace a la actividad productiva de la zona es la cartera que lleva adelante el amigo Rodrigo Robeta de Bosques que a través del decreto 2180 del 2021 que ha firmado el gobernador Mariano Arcioni se aprobó la operatoria forestal para los años, para la temporada 2021-2022 que está destinado principalmente al desarrollo, a la protección y a la mejoramiento de plantaciones jóvenes y con la intención de mejorar la situación en función, en pos de la prevención de incendios. Durante el año 2021 se ejecutaron 19 millones y medio de pesos, si no está bien el número de rodeo, y se tiene proyectado para lo que resta del año 2022 y principios del que viene la suma de 25 millones de pesos. Por otro lado, a ver así, metiéndonos de lleno en los temas que nos conciernen al sector productivo, ganadero, bovino y bovino de la provincia. Quiero hacer un pequeño retorno de las actividades que venimos trabajando en conjunto que me parece que es la forma, y tiene que ver con algo que decía recién el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, se han puesto a disposición créditos por la suma de un total de 14 millones de pesos. La buena noticia es que aparentemente van a estar tomando todos esos créditos, con lo cual nos pone muy contentos que podamos trabajar en conjunto y que podamos colaborar para que se pueda mover de mejor manera el circuito económico en esta Sociedad Rural de Esquel. Por otro lado, hemos gestionado diferentes montos para la creación de un fondo rotatorio que ya está listo en la provincia, 150 millones de pesos por un lado, 200 millones de pesos por otro lado que son exclusivos para el sector bovino porque son del plan ganar, eso lo vamos a tener a disposición en las próximas semanas para la ejecución de créditos y aportes no reintegrables, y también un tema importante y no menor para las inversiones en los frigoríficos y macaderos por el tema del troceo que va a empezar a estar vigente en el corto plazo. Por otro lado, no quiero dejar una noción al tema de la govina, ya se han ejecutado de los 139 millones de pesos de proyectos que corresponden a la provincia de Chubut, 80 millones de pesos, resta un saldo que se está terminando de gestionar para que se pueda llevar adelante en los próximos meses también. También venimos a cumplir un reclamo de hace bastantes años, varios años, que el gobernador ha decidido implementar, que es el aporte para los corrales, que ya hemos enviado la primera cuota, faltan las otras dos y esperamos poder cumplirlas en esta semana, más tardar la que viene, para poder complementar con el pago que pueda llevarse a cabo esa pequeña obra que es tan importante para la sociedad rural de Esquera. Y no quiero dejar de mencionar que hemos trabajado y mucho en el proyecto de ley, de una ley ganadera para la provincia de Chubut. La ganadería, como bien saben ustedes, es la primera economía regional de la provincia, es la cuarta economía en materia de exportaciones y no tenemos ley provincial. Nos parece fundamental, nos parece imprescindible contar con esta ley, el gobernador así lo entiende, es por eso que nos hemos puesto a trabajar. Hemos terminado ya el proyecto de ley que seguramente se comunicará formalmente con un anuncio del gobernador previo a ser enviado a la legislatura para posteriormente también tu discusión en ese recinto y para que podamos traer una ley ganadera que termine beneficiando y que termine apalancando y apoyando a todos y cada uno de los productores de nuestra provincia. Hay un tema que no es menor y que nos parece fundamental que se siga trabajando y se siga gestionando en conjunto. Y me refiero puntualmente a la reunión que hemos logrado, mejor dicho que el gobernador ha gestionado y ha logrado hace dos semanas en la que estuvieron presentes los representantes de todo el sector rural de la provincia de Chubut, con Leo Llores, presidente de la federación, con Osvaldo Luján, vicepresidente, con Ricardo Uriani, presidente de la sociedad rural de Esquel, y con Sergio Mundén, presidente de la sociedad rural de Sarmiento. Todos ellos, junto al gobernador de la provincia, me tocó estar en esa reunión también, y junto al secretario de Gobierno, también estuvo Sandiro, y junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, hemos estado charlando y planteando la situación, mejor dicho, los productores que son los protagonistas han tenido la posibilidad de plantear la situación que está viviendo y que está atravesando la ganadería de nuestra provincia, principalmente la bovina, como bien explicó recién Cacho, con una situación compleja debido a la brecha cambiaria, a la inflación que nos aqueja. Lo importante es que hubo un compromiso que se está cumpliendo y que está madurando en el transcurso de los días y de las semanas, y que estamos cumpliendo tal y como dijimos, el avance de esta negociación para que llegue a agrupar. Primero destacar y agradecer públicamente el gesto que ha tenido el ministro de Economía, Sergio Massa, para con la provincia, y eso marca la importancia que en su discurso, cuando asumió, le dio a las economías regionales. La ganadería bovina de la provincia de Chubut es el claro ejemplo y el modelo de lo que representa una economía regional en cualquier territorio. La ganadería bovina de la provincia de Chubut no es solamente una unidad de negocio, implica raivo, implica desarrollo, implica generación de puestos de empleo genuino, implica exportaciones, implica ingresos de divisas para nuestro país, y esto implica que se colabore para ese deseo de equilibrio fiscal que tanto se busca del gobierno nacional. Desde la provincia de Chubut somos uno de los principales aportantes para que ese equilibrio fiscal sea posible y la ganadería bovina es un pilar fundamental para que eso se pueda lograr y desarrollar. Es por eso que nos parece fundamental que hayamos tenido esa reunión, que estemos gestionando en una primera etapa los fondos, en una primera etapa los fondos, para que se pueda atravesar esta coyuntura, y en una segunda etapa, y combina hasta el 2023, trabajar en las soluciones de fondo, que son la solución, los temas estructurales que tenemos en nuestra provincia, y me refiero a los costos totalmente asimétricos que tenemos a la hora de producir, como por ejemplo con el pago de la zona desfavorable. Siempre que hagamos lo mismo, bajo ningún punto de vista, pedimos que se deje de pagar la zona desfavorable. La zona desfavorable se debe seguir pagando, pero bajo ningún punto de vista podemos seguir permitiendo que se castigan a nuestros productores, a nuestras pymes, a nuestros invertores, a inversores con este costo desigual a la hora de invertir y de producir. Ese compromiso también fue asumido, y vamos a seguir trabajando en conjunto para poder lograrlo. Por último, y ya para ir concluyendo y cerrando, nos parece que en conjunto estamos demostrando con estas acciones y podemos demostrar que esto se logra en un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. Es imposible que podamos lograr y cumplir estos objetivos en esta articulación y esta forma de trabajar que estamos llevando adelante. Les propongo que sigamos demostrando juntos que se puede, que es posible Argentina mejor, que no es todo negativo y que hay un montón de cuestiones positivas que podemos seguir trabajando. Estoy firmemente convencido que tenemos un futuro formidable en nuestra provincia y en nuestro país y que eso se logra con un trabajo articulado entre nosotros, entre el sector público, entre ustedes los productores, y el sector privado, perdón, y el sector público. Los invito a que sigamos construyendo juntos ese camino y también en que sean ustedes y que nos ayuden a comunicar las cosas buenas y los logros y los pasos positivos que vamos dando. No me cabe ninguna duda que este es el camino del que eligen ustedes, el de la inversión, el de arriesgar, el del desarrollo, el de generar empleo genuino y que hacen día a día con tanto amor y con tanta pasión. Les agradezco muchísimo la atención, el respeto, los invito a que sigamos orientando este camino. Ya inauguró la expedición rural el señor presidente, así que les dejo un enorme abrazo y a seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.